bueno señoras y señores este próximo tema que vamos a interpretar es un tema inédito lo vamos a montar ahora mismo es la primera vez que lo tocamos en vivo esperamos que sea de él es la primera vez que lo tocamos este año así que esperamos que lo disfruten así que mire si usted está en su casa tranquilo allí apague el televisor conéctese con nosotros suba el volumen conecta el bluetooth al componente y entonces saque maraca güiro saque el parranda kit que éste lo tiene ahí lleno el polvo a lo mejor de bajo la cama y ya es tiempo que los aquí así que para que el carnet y baile y toque este tema con todos nosotros titulado lo digo en inglés o en español porque tenemos mucha gente fuera en inglés en inglés de jolgorian de jolgorian en inglés de jolgorian en español el jolgorio de jolgorian en inglés de jolgorian en inglés de la salsilla yo Voy, 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 voy. que por la maceta vamos a gozar Huepa 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 que que Juan adiga, que que Juan adiga que forma una fiesta por la maceta vamos a gozar Huepa 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 que por la maceta vamos a gozar Vamos a gozar Huepa 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 Vamos a gozar Huepa 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 Que con qué de Ariel Que con qué de Ariel Se formó la fiesta Que por qué estar Y por la maceta Vamos a gozar Huepa 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 Y por la maceta Y por peste Bueno que tal Pero que sabroso que tal Y por la maceta Vamos a gozar Huepa 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 vamos a que con mi marito mi hermano se fue por la fiesta que con joreta y por la maceta vamos a gozar huepa 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 que huepa que cuando el pano que esta que cuando el pano que esta que por la maceta vamos a gozar huepa 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 vamos a gozar huepa 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 saca los cuateres saca los cuateres saca la bebé rosa que si tu vuestas huepa 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 que huepa viento a lo que esta viento a la maceta vamos a gozar huepa 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 Música 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 Música